Hola, soy Francisco Willumsen, soy director del documental A Tempo Real. Este documental trata de la intervención de dos músicos experimentales en un fundo de Santiago, Chile. Estos músicos, Christian Girt y Enrique Siguéz, llegan a este lugar por esos misterios de la vida y conocen a Luis Garín, que es uno de los protagonistas también, y se encuentran con estos instrumentos que aparecen en el documental, más otros que ellos construyeron y llevaron, y le dan vida a este documental y nada, en el fondo la premisa del documental es que la música está en todas partes. Bueno, ellos encuentran este campo y, bueno, gracias a Luis que los deja pasar y todos, deciden hacer esta intervención ahí, ahí es donde conversamos. Yo soy alumno de Christian, alumno de batería de él, y ahí nos propusimos la idea y salió, y nada, en tres días grabamos todo lo que fue las obras musicales y algunas entrevistas, después volvimos un par de veces a hacer algunas retomas e imágenes que nos quedaban, y lo interesante de este documental, lo que a mí me raya mucho de este documental de esta historia, es que en el fondo no es una historia como muy tradicional, en el fondo estamos mostrando la idea de dos personas con su volada bien loca. La idea de este documental estaba mucho antes a que yo los conociera, ellos tenían leído el documental, yo tenía una productora, también tenía ganas de trabajar en un tema documental y nada, pues juntamos los esfuerzos y ahí nos lanzamos, nos lanzamos y ya llevamos ya un año con el documental terminado, y la verdad que nos ha dado mucha felicidad, o sea, de hecho, el participar aquí en el INEIT para nosotros es muy importante, estamos muy ansiosos, de hecho, a que mucha gente lo pueda ver, porque siento que de repente hay historias que quizás no son tan tradicionales, no son tan típicas, pero que tienen el medio mundo y tienen como otra sustancia, eso es lo que más me motiva de este documental. ¡Gracias!